En este vídeo vas a ver la única forma de purgar tus frenos para conseguir ese tacto que tanto te gusta a la primera. SRAM, AVID, Fórmula y Ayes usan aceite DOT 4 y 5.1, aunque si tu freno usa mineral como Shimano, entre otros, pincha en el enlace que te dejo arriba a la derecha que te saldrá un vídeo específico para ello. Comenzamos. Hay que llenar con líquido DOT 3 cuartas partes de una de las jeringas y bastará con una pequeña cantidad en la otra jeringa para evitar que nos entre aire. Te recomiendo que uses un líquido DOT convencional, aunque yo voy a probar la nueva generación de Bosch. Debería ganar en tacto y frenada, pero que yo sepa, aún nadie lo ha probado. Ya os comentaré qué tal va, así que suscríbete para no perdértelo. Volviendo con el freno, si tienes una SRAM con esta ruleta, gírala a tope en dirección contraria a la flecha. Y ahora sí, a purgar. La jeringa que tiene poco aceite va en la parte de la pinza, que irá atornillada o a presión. Esta última hay que desatornearla un cuarto de vuelta para que pase el fluido. Y pongo la maneta recta para que no se derrame todo el aceite cuando quite el tapón. En esta parte va la jeringa que estaba llena de aceite. Abro los dos cierres y empiezo a aplicar presión en la jeringa de la maneta. Hay que pasar todo el aceite de esta jeringa. Solo dejaremos muy poquito para que no nos entre nada de aire en el circuito. Yo voy a limpiar, rellenar y repetir este paso porque estoy sustituyendo el aceite por el de Bosch. Tú también deberás hacer esto si tienes el aceite muy viejo o quieres sustituirlo por completo. Si no es tu caso, directamente empieza a aplicar presión en la otra jeringa. E irás pasando el aceite de un lado al otro tres o cuatro veces, o por lo menos hasta que dejen de salir burbujas. Ya puedes cerrar y retirar la jeringa de la pinza. Por cierto, he dejado un poco de aceite en la de la maneta porque aquí viene la clave para que te quede con buen tacto. Apreta con fuerza y suelta el freno una sola vez. Después tira de la jeringa para hacer vacío. Saldrán un montón de burbujas que quedan en el tanque. Luego pasa a hacer presión y vuelves a estirar. No tengas miedo de estirar con fuerza y repítelo las veces que haga falta hasta que casi no salgan burbujas. Por último, presiona la jeringa con ganas y suéltala antes de quitarla. Esto es importante para igualar la presión del circuito. Ya está, has purgado tu freno mejor que en tu tienda de bicis de confianza. Solo queda volver a montar a tu gusto, limpiar un poco con alcohol o limpia frenos y obviamente volver a poner las pastillas en su sitio. Ahora bien, si quieres centrar el freno a la primera, atornilla la pinza dejándola con un poco de holgura y haz presión en la maneta. Ahora, termina de atornillarla. Cuando esté, ya puedes soltar el freno. ¿Quieres elegir el tema de los próximos vídeos? Pónmelo en los comentarios. También respondemos cualquier duda que tengas.